¡Hola, hola! ¿Cómo están? Estoy súper contenta de tenerlos una vez más hoy aquí en mi canal. Yo soy Denise Adame. El día de hoy te traigo un súper, súper video porque te voy a mostrar muchas novedades que llegaron a la tienda de la cosmetiquería en el centro de la Ciudad de México. Así que si te interesa saber todo esto, te invito a que te quedes viendo. Así que bueno, pues vamos a comenzar con este nuevo videíto. Estoy bien contenta de tenerlos el día de hoy aquí en el canal. ¿Y qué creen? Me dio una vuelta al centro de la Ciudad de México. Fui con mis amigos de la cosmetiquería Ciudad de México, ahí en el centro, porque me platicaron que les habían llegado las scrunchies. Bueno, los niños de hoy les dicen scrunchies. Yo antes les decía donas. XL, súper grandes, súper amplias. Y me traje muchos colores y modelos diferentes para mostrarte. Mira, todos estos scrunchies súper, súper grandes. Tienen un costo de $30 pesos. Ve lo cool que están. Están bien grandes. Me traje varios colores porque últimamente que traigo el pelazo largo, la verdad es que sí las utilizo. Me traje esta que es como turquesita. Me traje este que es como, yo creo que es como perla. No sé qué color sea. Está muy bonito. Me traje este. Me traje este cafecito porque ahorita estoy en esta transición de estos colores como más nude, así bonitos. Me traje esta. Me traje esta blanca. Ahí está. Miren, esta sí ya le quité el papelito para que tú lo veas. Estos todos tienen un costo de $30 pesos y ve el señores scrunchie. Está bien grande. Está bien grande. Hablo como del norte, ¿verdad? Pero miren, está, va así. Está bien amplia. Este es como color perla. Este sí es como perla. El otro se ve como más grisecito, miren. Este es perla y este es como más grisecito. ¿Qué color es este? Díganme, por favor, en los comentarios. Pues es que no sé qué color sea. Es que no es gris ni plateado. Porque ahorita les voy a enseñar el gris. Ahí lo tengo. Bueno, me traje esta súper grande. Me traje esta que ahora sí ya es la gris. Vean, todas están así de grandototas. Grandototas, grandototas. Entonces llegaron los scrunchies XL. Me traje esta. Ay, vean el color tan bonito. Estoy esperando pedir un vestido de este color. Me encantó este color. No sé si me quede. Yo digo que sí me queda. Es como naranja. Naranja como chilloncito. Pero también le da un aire al coral. No sé ustedes en cámara cómo lo vean. Si muy chillón, como naranja calabaza. O si lo vean así como naranja bronceadito. Vean qué bonita está. Me traje esta. Me traje esta mostacita. Porque últimamente me encanta el color mostaza. Combina con absolutamente todo. Así que me traje esta que está súper cool. Y por último de estas scrunchies XL. Me traje esta. Que esta es como color avellana. Todas estas recuerda que tienen un costo de 30 pesitos. Ve lo cool que está. Mira, te voy a mostrar. Me voy a agarrar el pelazo. Para que tú veas cómo se ven. Obviamente pues te la pones por atrás, ¿no? Yo se las voy a enseñar así para no voltearme. Yo utilizaba mucho las donas en los noventas. Bueno, mi mamá me las ponía. Y fue una tendencia que sí. Usé mucho, mucho, mucho. Y me gustan. Y me gustan. La verdad es que me gustan porque te agarran el cabello bien, bien padre. Mira. O sea, ve lo grandota que está. Por 30 pesitos. Mira. Me encanta. De hecho, me traje varias porque... Les digo que últimamente sí las utilizo. Ahorita que tengo el cabello, pues, más largo, sí las uso. Sí las uso. Cuando estoy editando, cuando estoy de maestra con mi hijo, cuando estoy haciendo qué hacer, haciendo comida y así. Cuando salgo, también traigo siempre una en mis manos. Y ve, nada más. Todos. Todos los colores que tengo aquí de scrunchies. Recuerda, cada una tiene un costo de 30 pesitos. Yendo con las donas scrunchies. Este... ¿Cómo se llaman? Donas. Mira, me traje también estos modelos súper mexicanos. Y todas me las traje por esta rosa mexicano que me encantó. Estas, la verdad, es que no sé cuánto cuesten. No me acuerdo. Pero ahorita les voy a dejar por aquí el precio para que ustedes lo chequen. Llegó en rosa. Rosa mexicano. En morada. ¿Morada? ¿Morada como...? Sí, pues, es morada. Y luego en azul cielo con verde, rosa y así. Y este, que ustedes van a decir que son iguales, pero no. Esta es morada y este es como un azul eléctrico. De hecho, en persona sí se nota muy diferente el azul. Entonces llegaron estos modelos diferentes. Están bien fregones. Y también les llegaron estos scrunchies que tienen como pompones en la parte de adentro. Mira. Están bien chistosos. Mira. Llegaron en azul, moradito y rosita. Estos sí se me hacen como más de nena. No sé. Estos sí como que sí la pensaría yo para traerlos en el cabello. Pero estos sí me gustaron. Están bien fregones. De hecho, me imaginé un outfit totalmente de mezclilla y poniéndomelo. Así. No sé si yo ya esté grande para esto, pero yo sí utilicé mucho las donas en los noventas. Porque yo nací en el ochenta y nueve. Entonces, pues prácticamente mi niñez fue en los noventas. Entonces, miren. Así es como viene. Yo traje este scrunchie de los XL, pero este es negro como con destellitos. Está bien brillosito y bien bonito. Este es el que más he estado utilizando porque ya saben que yo soy como de total look black o negro. Entonces, bueno. Me traje este, miren. De hecho, combina. Este. Vámonos ahora por las diademitas de cabello porque me traje este modelo que no sé si se acuerdan que en el video pasado, creo que es esta. Ajá. En el video pasado yo les dije que por favor me dejaran una diadema de estas de estrellitas que estaban en color como cafecito. Entonces, literal. Ustedes sí me dejaron una y esta diademita tiene un costo de cincuenta pesitos. Me encanta el color. Es un color bien bonito. Es un color bien utilizable, bien combinable y tiene muchas estrellitas. Muchas estrellitas bien padre. Pero no solo me traje esta, sino también me traje esta igual en estos colores. Últimamente me gusta mucho este tipo de color. No sé por qué. Siento como que se parece mucho a la piel de los latinos. Mira qué bonita está. Me traje esta. De hecho, estos aretes que traigo el día de hoy también son de la cosmetiquería. Estos de corazón. Me traje esta. Me traje esta bien mexicana. Esta tiene un costo de treinta pesos. Treinta pesos. Y esta tiene un costo de treinta y cinco. Miren. Vean qué bonita está. Es como también bien mexicana. Y ahorita les acaba de llegar este modelo que... Está bien cool. Es una trenza, pero más delgadita porque yo tengo de trenzas gruesas, gruesas. No, esta es delgadita. En color negro, pero es como gamusita también. Me la traje en negro. Vean. De hecho, combinamos muy bien ella y yo el día de hoy con la blusa. Miren. No me había puesto a pensar eso. Ay, me encanta. Me traje esta que viene así. A ver si alcanzas a notar el detalle de la trenza. Viene así. Pero también me la traje en esta. Que esta es como rosa. Como rosa... No. ¿Cómo le llaman? Como fuchsia. Y estas dos tienen un costo de sesenta pesos. Mira. Aquí sí vas a poder checar mejor el detalle de la trenza. Como puedes ver, bueno, pues está bien fregona. Ay. Esta se me hace... Ay, qué bonita. Me la hubiera puesto yo en septiembre esta si hubiera llegado antes. Ay, me encanta cómo se ve. Mira. Por sesenta pesos cada una. Ya sea esta, que es como fuchsia o rosa, en negro. Llegó en café. Llegó en un azul que... Un azul marino, súper azul. Este... Que yo pensaba que era negro y me lo iba a traer, pero era azul. Llegó... Ay, ¿qué otro color llegó? Creo que llegó otro azul. Bueno, tiene muchos colores. Recuerda que los chicos de la cosmetiquería hacen envíos nacionales e internacionales. Y que todo lo manejan con catálogos vía WhatsApp. En la cajita de información te voy a dejar el teléfono de contacto junto con sus redes sociales. Para que vayas y cheques todo, todito, todo. Uno de los modelos de diadema que me traje es este de pedrería. Ve lo bonito que está. Es en color nude con piedras azules y doradas. Esta diadema tiene un costo de 180 pesos. Recuerda que no son piedras de plástico, son cristales y están muy bien cosidos. Para que no aceptes imitaciones. Mira. Ustedes saben que yo soy fan, 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 fan de las diademas. Y que en la cosmetiquería siempre encuentras los mejores modelos. Mira qué bonita está también esta. Mira. Ahí te lo muestro. Entonces llegó esta. Y miren. Este color de scrunchie lo alcancé porque... Ay, está bien bonito. Es como rosa, bebé. Este. Ya nada más había una. Ojalá los hurtan porque me gustó mucho. Este material está como padre. Está como bien suavecito. Y me gustó mucho el rosa porque tengo un vestido muy bonito que se parece mucho. Entonces dije, ah, pues ese es el que voy a utilizar. Mostrar campechano. Campechano todo, mira. Me traje también estos juegos de donitas o scrunchies chiquitos, delgaditos. Tienen un costo de $25 pesos. Me traje una que trae rosa, mostaza y rojo. Y esta que trae negro y dos azules. Ahí está. Por $25 pesos cada uno. Me traje estos. Me traje aretes también. Miren. Estos aretes. Que todavía los tengo acá en la bolsa, pero... Me traje dos. De este modelo me traje... Me lo traje en dorado y en plateado. Mira. Ve lo fregones que están. De hecho hice unas fotos con estos. Estos tienen un costo de $25 pesos y son de la marca Melody. Mira. Me traje ese. Y me lo traje en plateado. Me traje también estos de corazón. Que a lo mejor ustedes ya los vieron en las redes sociales de la cosmetiquería. Porque hice unas fotos utilizándolas. Estos me gustaron. Son unos corazones y están todos llenos de piedritas. De las dos partes. Igual $25. Ah, ya me acordé. Me traje estos. Que estos son nuevos, nuevitos, nuevecitos. Este... Me gustaron mucho y me los traje. Me los traje en los tres colores diferentes. Mira. Son como unas... Arrucadas. Muy grandes. Te voy a mostrar el tono. Los rositas. Igual valen $25. Y estos son los tres colores diferentes que manejan. Ahí están bien fregones. Entonces, mira. Me traje en rosita. Me traje en duraznito o naranjita. Y en cafecito. Me gusta. Me gusta como se ve. Me gustan mucho. El material está bien fregón. Mira. Están bien gruesos. De hecho, se me hacen muy elegantes estos aretes. No sé cómo se llama este material. Pero está grueso. Entonces, me traje esos a tres diferentes. Como les digo, en naranjita. Está bien bonito. Me traje varios aretes chiquitos. Que te los voy a mostrar a continuación. Porque ya saben que son los aretes que yo uso, ¿no? O sea, estos grandes me los pongo para fotos, para un outfit o así. Pero, en sí, del diario, pues traigo un arete chiquito, ¿no? Déjame destaparlos para enseñártelo. Ya le bajé la luz a la cámara porque creo que si no, no los vas a captar. Los primeros que me traje son estos de arnés, de corazón, de colores. Estos aretes tienen un costo de 110 pesos. Están bien fregones. Estos. Luego me traje este de osito. Este tiene un costo de 85 pesos. De un lado trae como un osito. Parece un Winnie Pooh. Ahí está. Luego me traje estos de ojo. Estos tienen un costo de 70 pesos. Me traje este que también trae como un osito y una sombrilla. Estos valen 85 pesos. Me traje este. Este fue mi favorito de todos. Este modelo de la gotita. Ahí está. A ver si lo alcanzas a ver. Tiene como unas gotitas y la otra es como brillante. Este vale 75. Y por último de estos aretes me traje este de 75. Igual que trae unos búhos. Chiquitos. Bien bonitos. Me traje esos. Me traje también estos. Estos. Ah, se me cayó. Este tiene un costo de 60 pesos. Son unas arracadas de colores. Ve lo fregón que está. 60 pesos. Y luego. Ah, me traje estos. De pescado. Estos valen 80. Estos están bien fregones. Brillan un buen. Son unos esqueletos de pescado. Estos valen 80 pesos. Están muy bonitos. De hecho yo tengo un collar y una blusa así. Estos. Me traje esta. Que es como una cadenita. Para que tú le cuelgues lo que quieras. Mira. Está bien cool. Te voy a mostrar. Mira. Esta tiene un costo de 50 pesos. Está bien padre. Y por último. Me traje esta pulsera. Esta pulsera se me hace padre para las fiestas. ¿Ven? Cuando uno va a fiestas de noche y así. Pues necesitas cosas que brillen, ¿no? Y luego están bien caras las pulseras así. En las tiendas de vestidos. Entonces. Esta pulsera la tienen ellos en 30 pesos. Y. Lo más fregón. Trae su brocha. Y está bien padre. 30 pesitos. 30, 30, 30 pesitos. Y me parece que es todo lo que me traje. Les voy a mostrar otra vez los aretes estos. Por si no los vieron bien. Porque no le había bajado la luz. Miren. Ahí están. Aquí sí se ven bien. Me los traje en rosa. Rosa está padre. Me los traje en. Melón. O maranjita. O duraznito. No sé cómo vean ustedes el color. Se me hacen muy elegantes estos. Y me los traje en cafecito. Parece como un cappuccino. Mira. 25 pesos cualquiera. Ahí está. Y bueno. Estos ya los viste. Y esto fue todo lo que me traje. De la tienda de la cosmetiquería. Recuerda que a ellos les llegan. Nuevos productos cada ratito. Que vía WhatsApp manejan su catálogo. Y que hacen envíos. Nacionales e internacionales. Te lo pueden cotizar también. Y que son una de las mejores tiendas. Para comprar accesorios. Del centro de la Ciudad de México. Y bueno. Ya regresó la luz. Y solo es para despedirme de ustedes. Espero que este video les haya gustado. Pero aparte de que les haya gustado. Espero que realmente les sirva. Cuéntenme en los comentarios cuál de las cositas que les mostré es su favorito. Pero también platíquenme si ustedes ya conocen a los chicos de la cosmetiquería. Si ustedes ya han visitado la tienda. No se olviden que a mí en todas las redes sociales me pueden encontrar como MakeupbyDenice. Para que vayan por allá. Me sigan e interactuemos. Por favor también suscríbete a mi canal. Y activa mis notificaciones. Para que YouTube te avise cuando yo tenga un nuevo video. Te mando un montón de besos. Un montón de abrazos. Y un montón de papachos. Nos vemos pronto. Adiós. Adiós.